Las personas tendrán insomnia durante las próximas semanas saliendo de la Champions League y como bien menciona Diana, mientras la lógica reina en la Europa League lo ilógico termina también confundiendo en la Champions League pero al final esa es la belleza de este nuevo formato y a algunos quizás no les gusta, a muchos nos está encantando este formato al estilo mundial de series eliminatorias a un tan solo partido Muy bien, tenemos un programa completito para ustedes vamos a analizar a profundidad tanto Champions como Europa League pero también vamos a platicar un poco sobre lo nuestro ya que mencioné los cambios del viento en Barcelona también se están dando en algunos equipos de nuestra Liga Mayor de Fútbol incluyendo al Santa Tecla Diana, vamos contigo Gracias Álvaro, como tú bien lo dices empezamos entonces con Fútbol Nacional con Santa Tecla que se está rearmando de pieza a cabeza incluyendo su técnico llega el profe Sarulite a tomar las riendas de este nuevo proyecto del equipo tecleño La pregunta en redes sociales, la polémica TCS dice así para que ustedes participen como de costumbre Santa Tecla ya se encuentra bajo las órdenes del estratega Juan Andrés Sarulite ¿Cuáles deben ser los primeros movimientos del técnico argentino para que los periquitos sean solventes y protagonistas del torneo? Comenzamos esta noche con la polémica Álvaro Muy bien, la semana pasada se sintieron los vientos del cambio en Santa Tecla lo cual termina con la contratación de nuestro próximo invitado quien comenzó su carrera como director técnico en Argentina en 1990 trabajando en varias instituciones pasó al Atlante de México en el año 2004, tres años después, llega a El Salvador como director técnico de la Alianza y ha continuado ejerciendo su carrera durante los últimos 16 años en equipos como el once municipal Pasaquina, Audaz, Marte e incluso también como asistente de la selección nacional Es un gusto saludar al nuevo director técnico de Santa Tecla, Juan Andrés Sarulite Profe, ¿cómo está? Ay, qué linda polémica ¿Cómo estamos? Buenas noches, un placer ¿Cómo está la mesa? ¿Cómo andan? Todo muy bien, a ver, profe su hoja de vida no solo es extensa, sino también le ha permitido vivir muy... ¿En serio? ¿Soy eso yo? Porque me decía hace poco Dante Ebel que me tengo que dedicar a orar o a tratar de ser orador porque porque dice que como entrenador no sirvo, dice que es a puro conocimiento, pero bueno evidentemente que la hoja de vida todavía te falta algunas instituciones pero de todas maneras no importa ¿Quién dijo eso, por cierto? Soy motivador, no soy motivador, no soy entrenador no me contraten por entrenadores Ok, ¿y esa dedicatoria es para? No, no, pero como hablan de motivación yo digo, bueno, hablo con Dante Ebel ya la tengo incorporada la motivación imagínate si me pongo a trabajar no me van a contratar Buena combinación Oye, ¿qué te define a ti como director técnico o persona de fútbol? Primero que empecé de chico siendo jugador y después me dediqué a los negocios tuve negocio de ropa de grande una vez un amigo Pablo Centrone que está en Guatemala yo había jugado con él y me dice ¿por qué no haces el curso de entrenador? Y ahí empecé cuando hice el curso de entrenador empecé en muchas escuelas de fútbol que tenés ahí y cuando hice el curso al mes, a los dos meses que estaba haciendo el curso que son dos años ya me contrataron en Banque en novena, séptima y octava categoría son trece, catorce y quince años ya empecé a trabajar con juveniles con juveniles ya cuando era joven entonces, ¿qué te quiero decir? que después me entró esa espinita de trabajar con chicos empezar con chicos hasta que Pablo me dijo vamos a trabajar en el Atlante ahí nos dijiste el Zacatepec también entonces y después vinimos a Alianza en el 2006 una casualidad en Alianza que cuando llegamos nosotros había tenido un problema que no podía contratar jugadores y nosotros por esas casualidades y por esa motivación sacamos empezó a jugar Raúl Rendero la bestia López Mauricio Vaquerano Jonathan Barrio Rafael Burgo por motivación no por trabajo entonces ¿qué te quiero decir? en tan rápido en dos meses nosotros sacamos muchos jugadores después vino una lista que a mí me tocó quedarme solo Pablo hizo su carrera porque tiene muchos equipos en el haber pero lo bueno es aprender cuando vos aprendés y decís bueno voy a empezar por esto te equivocás y volvés a insistir volvés a preguntar yo pregunto cuando no conozco pregunto yo no te conozco Álvaro conozco a dos personas ahí como Diana y Camila lo demás no lo conozco entonces yo pregunto primero antes de decir algo porque si no quedas mal porque no sabes con quién estás hablando entonces primero tenés que preguntar y adivinar quién es la persona y si tenés alguna duda puedo hablar con usted puedo sacarme de duda porque ahí está el Google y está Wikipedia entonces vos podés entrar y decir a ver este tipo ¿dónde trabajó? y todo fue por la motivación no fue por entregar pero ¿qué te quiero decir? a veces uno comete torpeza yo ya soy grande yo ya soy muy grande y si Santa Tecla me eligió tiene que preguntarle al presidente y a la comisión directiva ¿por qué me eligió? en una situación difícil que seguramente Santa Tecla va a salir claro no es lo mismo poner dos juveniles con un equipo armado que poner directamente muchos juveniles pero el otro día hablaba con Rodolfo Goches con el que dirige con el que realmente dirige bueno entonces él me decía que había muchos jugadores en Santa Tecla en el 23 me estaba dando muchas fichas y yo estaba preguntando con quién me iba a encontrar porque tengo que saber porque si no sería pecadería de un entrenador que no conoce dónde se va a meter aunque ya trabajé cuatro años ahí con una academia que estaba insertada ahí entonces más o menos la mayoría de los chicos lo conozco a Iván Barahona lo hice debutar a 16 años en 11 municipales y hoy es el jugador de contención como a David Díaz bueno hay muchos no voy a decir porque como la oración es importante la motivación entonces digo bueno le digo Dante Gebel le digo Dante voy a dedicarme a la motivación porque como entrenador le digo no voy a poder jugar no voy a poder hacerlo pero un poco de esa relación entonces vos cuando preguntás te vas a enterar así que bueno yo Álvaro no te conocía si siempre te vi en muchos programas a Diana la conozco que a mí la tuve la suerte de poder trabajar con ella y a los demás chicos no los conozco pero bueno a veces en la vida te manejaste así cada uno se maneja como quiere profesor un gusto Manuel Salazar le saluda tengo el privilegio de conocerlo a usted y para mí encuentro sus palabras bastante emotivas bastante motivadas y movidas por por impulsos que a mi juicio no son característicos de la personalidad que usted ha mostrado regularmente existe un enfado en realidad o algo que mueva eso que es lo que te molesta absolutamente nada profesor le digo yo lo conozco y con mucho respeto ¿qué dije yo? ¿no me presenté ante la sociedad? ¿vos me conocías todo esto que yo estaba viviendo? claro no si yo lo conozco profesor y tengo con mucho respeto le digo entonces cuando vos decís ¿por qué este hombre puede dirigir o no puede dirigir juveniles cuando el otro a lo mejor no tiene la cuarta parte entonces vos tenés que averiguar si profe puedo hablar con usted si esto tengo sobre juveniles y ya te dije hacia el primer año de entrenador en Argentina los cuatro meses ya me contrataron en Banfield y vos ya sabés a qué me refiero a dirigir tres categorías que son juveniles a partir de ahí empecé a trabajar con muchos juveniles conozco el juvenil cuál es el proceso si yo voy a hacer un curso a la Masía o Alemania y después lo traigo acá ¿vos te crees que va a hacer lo mismo? porque las canchas no son iguales se alimentan diferentes entonces el juvenil tarda en salir porque tiene otro proyecto otra manera cuando se habla de juveniles hay que ser muy finitos porque cualquiera no puede decir esto un juvenil se trata de esta manera y si no díganme cuántos juveniles salen del país y cuántos juveniles venden entonces algo está fallando no porque mayormente el que sale siempre afuera es FESA FESA te maneja a los juveniles le trae incurso todo eso pero el problema después es interno hay que alimentar al juvenil hay que ver cómo trata el juvenil hay que tener un psicólogo para el juvenil no para el juvenil para el padre por el entorno cómo se maneja no es fácil hijo entonces vos vos no no es con vos abiertamente vos decís este por este y por este no hijo primero averiguá entonces cuando averiguan dice a ver se merece o no porque si mañana fracaso está bien hablo con el presidente y me voy es que yo no hago problemas como Sánchez Acuta y me pongo a hacer un problema vos sabés el contrato de que tiene él bueno averigua en León quién lo trajo entonces yo hago bien para el país porque trabajo para el país a mí me encanta que al Salvador le vaya bien yo acá me casé acá vivo y cuando hablo con todos los jugadores vos tenés que ir a la fuente como aquellos libros cuando se escribieron viste que fueran a la fuente le preguntaron a los jugadores cómo se escribía cómo entrenaban bueno vos tenés que ir a veces hay que ir a la fuente a preguntar cómo es la persona para poder tomar porque si vos escuchás de un lado o del otro me parece que hay un ensañamiento el otro día más o menos yo lo escuché a la mitad pero yo dije si yo no dije nada solamente soy entrenador es que no maté a nadie y vos tenés vos podés tener tu opinión propia y yo te la respeto pero no coincido con vos porque no averiguaste nada todavía y yo te respeto porque vos fuiste muy valiente pero no dijiste porque te retiraste de FAS pero sos valiente pero yo cuando las cosas las digo golpeo la mesa y digo ¿por qué lo hago? o no viste que yo me retiré de Cocoro y dije ¿por qué no me fui? porque no me pagaron y soy un hombre grande y tenía profesionales que pagar y cuando me mintieron agarré, me levanté y se fue ante un partido extremo que era con el once deportivo ¿te acordás? bueno son situaciones y son maneras entonces por eso yo te estoy diciendo hay que averiguar vos sos un jugador y vos ya sabés a lo que me refiero profe saludite buenas noches un gusto Diego Enrique le saluda ahora ¿cómo estás? para conocer un poco más no de los logros y la trayectoria que ha tenido que tal cual lo revisó y lo dijo Álvaro tiene muchas credenciales quisiera conocer no solo yo sino que seguramente nos sirve para la afición y para todos parte del plan que se ha propuesto con Santa Tecla que seguramente incluye la parte de juveniles desde la categoría que pueda usted mencionar hasta hacerlo debutar o incluir los juveniles que se tiene ¿nos puede comentar un poco de ese plan que se presentó a Santa Tecla y cómo se piensa ejecutar? sí primero que cuando hablé con el presidente hace mucho tiempo que lo conozco a Eduardo lo conozco porque trabajé con el nene en una academia que estaba instalada en Santa Tecla y ahí empezó una amistad y siempre tenía proyectos de hecho nosotros teníamos un proyecto de hacer una escuela de fútbol diferente integral pero diferente con algunos pensamientos diferentes bueno me dice profe usted llega a Santa Tecla ahora y tiene estos juveniles me comunico con Rodolfo Goche porque no puedo no comunicarme con alguien que realmente ha trabajado con juveniles y me dice esto es lo que tiene profe entonces digo ah que bueno esto está injertado en el plantel bueno no es lo mismo viste que yo te dijera el plantel que tuvo Santa Tecla y esto no es por sacarme y limpiarme las manos sino no tengo responsabilidad si pierde Santa Tecla el primero que va a decir soy yo que pierde Santa Tecla no los jugadores voy con los jugadores voy a hablar en la semana y que te quiero decir no es lo mismo poner un juvenil o dos teniendo ya experiencia de muchos jugadores que poner tres o cuatro juveniles que a lo mejor no tienen la experiencia adecuada y cual va a ser el paso potenciarlo en la parte física yo hago una pretemporada un poco diferente llego a Chalatenango cuando Chalatenango compra la categoría y le digo a Rigoberto Mejira el presidente le digo te gustaría hacer una pretemporada le digo aunque me vas a decir que soy un loco en el pital bueno ahí sabrá Manuelito Salazar ¿por qué lo hago en la altura? porque oxigenás al jugador lo ahogás y cuando le abrís el caño de escape lo bajás al llano corre mucho y lo que yo quería a no tener tantos jugadores porque no me iban a traer en Chalatenango y corriera porque no podía desentonar porque me iban a ganar entonces más o menos estaba correcto yo digo que Santa Tec o cualquier otro equipo tan acostumbrado tal vez a trabajar una pretemporada a lo mejor hay muchos como cualquier otro entrenador con pelota y todo ese tipo de cosas a mí me gusta la temporada fuerte trabajar el jugador físicamente para hacerlo crecer la parte torácica de arriba y después cuando se oxigena y esté bien físicamente le voy a pedir lo que va a hacer el fútbol de acuerdo a la característica que tenga el jugador y en ese momento el equipo porque todos dicen la filosofía la filosofía es para los filósofos yo diría qué manera tiene profe o qué dibujo tiene ahí estaría mucho más cuarto porque la gente se va a entender bien porque la filosofía igual que la psicología igual que la psicomotriz y la filosofía es para pensar es muy complicado para la gente porque el fútbol es una pelota que si vos juegas bien la dominan que juega bien juega bien que juega mal juega mal y después sacas el dibujo Santa Tecla va a tratar o por lo menos yo voy a buscar la característica para poder injertar al juvenil y si no desentona claro cómo es que no lo voy a poner nosotros somos agarridos yo quiero un equipo que gane a mí no me gusta perder ustedes ya lo vieron porque si yo les pregunto cuando terminó el campeonato cuál fue el equipo más goleador me van a decir Jocoro profe está peleando el descenso y dónde estaba el goleador en Jocoro profe entonces quiere decir que llegamos muchos más de lo que defendimos bueno a mí me encanta llegar pero tengo que tener un equilibrio si los chicos que me demuestran eso ellos van a estar injertados porque están dentro del presupuesto porque ya sabemos que le pasa a Santa Tecla entonces al no haber tanto descenso entonces vamos a tener la posibilidad de por ahí del ensayo error le hago una pregunta para que después la tengan después la debatan es un tema a debatir nunca me dijeron todavía no ustedes la federación por qué sacaron el descenso el descenso te trae muchos problemas ¿por qué? porque el jugador si no tiene descenso tampoco no se siente obligado a veces y eso es una cosa que hay que manejar bien en el filo y mantener al jugador siempre atento porque si no el jugador no va a querer jugar por momentos la pregunta del millón profe sí, ya lo sé profe buenas noches un gusto saludarlo ay Dios mío como siempre qué linda está con Camila cuando Camila se sonríe está hermosa está hermosa bueno para que muchos recordarán la relación con Camila y el profe Sarolites porque trabajamos juntos en Minuto 2018 es por eso que el cariño pues existe un gusto saludarte profe a ver contanos quién más te respalda en este proyecto quién conforma también parte de tu cuerpo de tu cuerpo técnico y llegas a un equipo que no dudo que es un reto ¿no? en tu carrera profesional que nadie duda de tu experiencia con un equipo donde hay más recursos una institución donde vas a tener más recursos como un jocoro por ejemplo por hablar en un pasado reciente entonces ¿qué es lo que más te está entusiasmando de este nuevo reto en tu carrera? cuando la primera una de las charlas que hablaba con el presidente le digo vos sabés que voy a estar en Disney y él se reía y me dice ¿por qué profe? porque tengo todo y antes no tenía muy poco solamente la mentalidad de los jugadores cuando salíamos a jugar con jocoro que no queríamos perder pero me encontré con 25 pelotas 6 cono y 2 vallas ¿y cómo hacíamos con mi gente cuando veníamos a trabajar? lógicamente teníamos que trabajar la parte física pero cuando tenía que trabajar el volumen de juego con pelota se me complicaba porque viste que al entrenador de portero le tenés que dar 8 o 10 pelotas Manuel te lo puedo decir y el muchacho también entonces te quedás sin pelota porque tengo que repartir los materiales entonces acá tengo todo no me puedo quejar tengo una cancha tengo bolso de pelota tengo chalecos con gpa tengo ropa tengo jugadores imagínate imagínate Diana que estoy feliz por eso y porque tengo trabajo claro ¿cómo no me voy a sentir feliz? con mi profe como mi entrenador de portero como estudiante de campo que es Medina y con un presidente que te respalde y con una comisión directiva que por ahí puede pensar diferente pero me tiene que esperar tener la duda para ver lo que voy a hacer profe lo saluda Camila que gusto poder platicar con usted por Dios la dicha alianza profe yo le quería preguntar lo conocimos en Minuto 2018 sé el hombre que es y la calidad de profesional y sé también la preparación que quiere tener con el equipo le pregunto ya que usted dice que tiene todo y que el club le ha abierto las puertas ¿quiénes son aquellos nombres que usted pudiera decir que se pueden llegar a agregar al equipo? porque sabemos que perdieron también piezas claves para volver a tener a Santa Tecla en la cima ¿quiénes van a ser los sustitutos de estas salidas que se han tenido? bueno esto es como decirte Camila mira vas a entrenar con los nenes y son estos nenes que no te voy a poner más entonces estamos esperando que por ahí puedan venir y les voy a decir a ustedes que los extranjeros para que llegara al país de todos los equipos va a ser muy difícil que puedan llegar ojalá puedan venir los que nosotros ya tenemos contratados y que el club ya contrató en el caso de Quiñones bueno hay Marquez dijo que no después hay un delantero colombiano que también habían contratado bueno en definitiva va a ayudar al plantel si los tengo Camila bienvenido sea si no los tengo ¿qué voy a hacer Camila? tengo que jugar claro y tengo que salir adelante pero no me quejo de eso porque si pierdo no va a ser porque no traje extranjero voy a perder porque la culpa es mía porque no se hizo bien las cosas y acá lo que me ayuda en este equipo es que tengo que me firmar los partidos hace rato en el 2006 cuando trabajé en México ya teníamos la filmación de video y ya habían venido los programas de video cuando acá todavía no entraba pero ¿qué te quiero decir? que tengo todo entonces no me puedo quejar en una pandemia tan pobre en los países que estamos tan pobres tener todo eso ya somos muy ricos sin duda bueno profe no nos queda más que agradecerte por el tiempo que disfrutes Disney Álvaro te agradezco mucho porque y también a todos los chicos que lo hacen con toda con toda la honestidad simplemente Manuel no es el problema con vos el problema que vos ya sabés a lo que me refiero ¿entendés? entonces nosotros nos manejamos bien hijo hay que preguntar cuando vos preguntás después me decís profe es un desastre yo te voy a decir tener razón Manuel perfecto bueno profe ahí vamos a estar molestándolo a lo largo del torneo cuando quieras algún día invíteme al coso porque quiero manejar el pizarrón que no sé será un gusto será un gusto un fuerte abrazo profe un abrazo ahí está el nuevo director técnico del Santa Tecla Juan Andrés Sarulite bien animado entrando a Disney estaba emocionado sí bueno vámonos a leer los comentarios a la pregunta que tiene que ver sobre el futuro de Santa Tecla y la llegada del profe Sarulite al banquillo ¿cuáles deben ser los primeros movimientos del técnico argentino para que los periquitos sean solventes y protagonistas del torneo que resurja al Santa Tecla a ver qué dice Manuel Martínez debería de hacer muchos cambios tanto en defensa delantera medio campo en fin debería ser tantos movimientos para llegar a ser un equipo competitivo así como lo fue un par de torneos más atrás Eduardo Enríquez dice creo que solo tiene que subir jugadores de la reserva es lo único que les queda ya que con las deudas que tienen no podrían reforzarse de buena manera Rey Enríquez lo veo muy difícil ya que no cuenta con suficiente dinero para fichar jugadores más la demanda que le hicieron el ex técnico de México solo le quedará subir los jugadores de reserva para compartir competir en este torneo saludos a Camila y también a Diana muchas gracias por participar con la polémica TCS seguimos con más de la polémica y cambiamos totalmente de tema que sucedió el fin de semana de eso comenzamos a hablar a continuación Champions el Lyon le dio la sorpresa de derrotar 3 a 1 al Manchester City el talento de los de Guardiola fue ahogado por la disciplina y la eficacia de los galos de cara a gol quien fue el culpable de la derrota del City jugadores Ope vaya pregunta bueno antes del análisis nos vamos a los goles Victoria 3 a 1 de Lyon Victoria de Lyon nos vamos a presenciar este gran partido un partidazo este es y esto iba a suceder en el minuto 24 cuando Maxwell Cornet el francés lograba definir de esta forma un pelotazo a la espalda de los centrales iba a recibir en esa en esa posición en ese momento Memphis Depay y iba a definir así por fuera colocando Cornet el pie el borde interno para vencer la resistencia un tiro por cierto que en ese ángulo de verdad vemos la 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 Deto luego iba a venir el único momento en el cual se vio superado de Nayer aquí es por Sterling el centro hacia atrás y como abre el pie aquí en este ángulo lo vemos muy bien como abre el pie para definir con la cajita el segundo palo es muy bueno la ejecución de Sumet para vencer a Anthony López bueno acababa de entrar este que fue la revelación del partido acababa de entrar en este caso Moussa Dembélé iba a ser muy discutido esto por la falta que sucede, aquí lo vemos a mi juicio es falta, tenía que pitarse, hay una falta aquí de Moussa Dembélé en la parte inferior y luego yo hago cancelo exactamente y luego definía entre las piernas de Ederson esto sucedía en el minuto 79 y luego otro que entró de cambio también, en este caso Adelaide realiza esta jugada, abre para Aguar y el rechazo de Ederson le queda servido para que también Moussa Dembélé, que también había ingresado de cambio en el minuto 87 definiera con pierna izquierda, aquí vemos era la primera pelota que tocaba Adelaide ganaba esa pelota iba de frente hacia los centrales, abría hacia Aguar Aguar ejecutaba con borde interno y luego el toque de pelota de Moussa es perfecto para poder definir, 3 a 1 la sorpresa en Champions League muy bien, en la cuarta y última ronda de los cuartos de final de la Champions se jugó el sábado regalándonos otra final dramático ¿debemos de considerar esto una sorpresa? sí sí porque hablábamos de que un Bayern pasando era algo que esperábamos y lo mencionamos el fin de la semana pasada que si había un equipo que le podía poner las cosas complicadas al Bayern era el City o sea poníamos al Bayern al City y todo lo demás para abajo pero no esperas que a un equipo manejado por Guardiola con tantos nombres pomposos con una verticalidad en el juego con una temporada que empezó hace semanas según el mismo Sterling caiga de esta manera contra un equipo que lleva meses sin jugar ¿sabes cuántos puntos le robó este mismo León a este mismo Manchester City en la Champions pasada? en pase de ronda en un partido quedan empatados y en el otro le gana el León o sea la serie ya se la había ganado el León ¿y entonces por qué sorpresa? no, sorpresa por el momento si bien es cierto eso había pasado la temporada pasada en el fútbol es de momentos ¿no? el León pero viene de ganar el Juventus ¿de acuerdo? pero un partido digamos una serie que fue muy pareja ¿no? y la Juventus que venía con un mal juego el León si bien es cierto terminó en marzo pero estaba octavo séptimo séptimo perdón en la Liga de Francia entonces se está enfrentando al City que pudo volver después del parón y fue el mejor equipo de Inglaterra después del parón muy bien entonces esto termina hablando más sobre un Manchester City para mal o un León para bien por lo mediático que es el City por lo mediático que es Guardiola inevitablemente hablamos más de una derrota del City pero a fuerza de ser sinceros lo que hace Rudy García lo que hace el equipo del Olympique de León si vemos si escarbamos y vemos bien lo que ejecutan en cancha deberíamos estar hablando más de lo que hizo este equipo se habla más entonces de ejecución o de planificación tienen que ver ambas realmente lo que está diciendo Manuel es muy cierto Rudy García hace un planteamiento y la ejecución de los jugadores es espectacular pero del otro lado Pep se vuelve conservador extraño que te sorprende de Pep porque crees tú que se convirtió en ese Pep que usualmente lo hace que de la nada se aburre y dice me voy por acá mira a mí me extrañó muchísimo porque pude ver como todos el partido con el Madrid a donde sale a comerse al Madrid y después entra con un León que obviamente es otro partido y es una serie de un partido pero sale demasiado conservador y encima de eso se tarda en reaccionar todo un tiempo hasta el segundo tiempo no lo nota lo nota pero se tarda en tomar la decisión pero por qué temerle tanto a este León yo creo que tiene que ver con el ecosistema que se creó por las sorpresas que estaban sucediendo en otras jornadas porque podía interpretar que el rival que iba a enfrentar podía hacerle lo mismo que le hizo el Leipzig están diciendo que Pep salió a jugar con miedo Pep salió a jugar precavido tal vez no con miedo pero salió a jugar conservador tanto así que ejecuta un planteamiento espejo de lo que hace lo que venía haciendo el León como bien mencionan el Manchester City el equipo más ofensivo de toda Europa ¿qué logra hacer García y este equipo en cancha para neutralizarlos por completo? hay varias cosas que Rudy García ha hecho a este City que nadie más le había podido hacer realmente ¿cómo que? yo había visto a este City es raro verlo en esta posición a donde exactamente como estás diciendo probablemente el equipo que mejor fútbol ofensivo y efectivo hace en Europa pero lo viste un primer tiempo y 50 minutos a donde no estaba y parte en el medio campo ese medio campo Aguar Guimaraes y Cacaret ¿cómo pudieron neutralizar el trabajo de Kevin Ebrouin aún con Kevin mostrándose y pidiendo la pelota y haciendo lo mejor que pueda lo neutralizaron? ahora lo curioso es que estadísticamente hablando el City fue el mejor equipo en cancha dicho esto que pudo pero me mencionas tú el centro del campo ¿fue ese el detonante que condiciona todo el partido? sí pero no creo que donde más sí no porque tiene mucho que ver porque parte de la fluidez y del ataque ofensivo que el Manchester City no logra sostener es porque el medio campo se vuelve muy trabado por la labor del Lyon sin embargo la defensa del City es la que falla uno de los goles fue un errorazo de Laporte el otro el tercer gol fue un errorazo el segundo fue un errorazo de Ederson o sea con una malísima salida que al final Dembélé termina anotando el gol de la es que es eso era una línea de tres que nunca terminó de conjuntarse o sea nunca terminó de entenderse de la manera en la que tendrían que haberlo hecho para un partido de este porte y no sé por qué Pep Guardiola lo plantea pero mencionan que Pep tarda en reaccionar pero reacciona saca a Fernandini al fin y al cabo terminó el primer tiempo pero no lo estaba perdiendo para mí siendo conservador duró 45 minutos yo creo que el City el segundo tiempo sale y juega mucho mejor el City merecía así vamos a merecer Manuel ¿qué ajustes hace Pep? bueno comienza a cambiar su línea de tres tarde en el partido comienza a cambiar su línea de tres tarde en el partido en el minuto hace su primera sustitución en el minuto 56 se ve que dice bueno vamos a aguantar 10 minutos más y comienzo a hacer cambios y saca a Fernandinho y mete a Rajin Mares y comienza cambia el equipo y comienza a tener oportunidades claras a ver ahí vemos al City que en realidad existe y es por eso que yo no puedo culpar a Guardiola del todo porque el City estando 0-0 en el marcador y estando con posibilidades de ganar genera oportunidades de gol pero al final no puede él Anthony López lo difícil de Pep y de poder tal vez analizarlo es lo que dice Manuel ok corrige pero 53 56 minutos 56 minutos te tardaste dos tercios del partido su planteamiento no funcionó y al ser Pep con un cuerpo técnico que tiene tan robusto haber leído y analizado este partido para ser cuarto de final con toda la presión que tiene y no lograr pegarle al planteamiento inicial o sea tuvo que haber salido el segundo mitad con esos cambios ya ¿no? sí ok la pregunta del millón si Sterling mete ese 2 a 2 ¿qué? ay no hombre todo cambia es que son los que los trae abajo se frustraron sobre todo porque estaban en la recta final del partido y que no te salga ese gol teniéndolo enfrente y de un jugador tan valioso y tan determinante y en la siguiente no te deja de pesar eso es más importante exacto Dembélé llega y mete el otro los fantasmas de Lisboa están asustando a varios están cobrando víctimas de arriba y para abajo el duelo Rudy García Pep Guardiola ¿hay un ganador? ¿hay un perdedor en esto? Rudy García lo gana definitivamente porque al final hace un cambio determinante en 5 minutos ¿quién es el que te anota? Dembélé él es el que entra y doblete bueno doblete y hay dos cambios que son bastante buenos es que son cambios ofensivos los que realiza también Rudy García ingresa Moussa Dembélé e ingresa también a Adelaide los dos delanteros los dos determinantes ¿te extrañó eso? teniendo la ventaja uno pensaría bueno vamos a tirar para atrás ¿no? sí totalmente teniendo la ventaja y aparte el otro equipo ya ves que te mete a un extremo como Mares y entonces comenzás a intentar aferrarte a la ventaja que tenés y no y por el contrario lo que hace es meter dos delanteros de hecho García hace 3 cambios en 5 minutos al 70 cambia a Guimaraes mete a Méndez al 74 mete a Tete cambia a Dubois y al 75 mete a Dembélé y saca de pey o sea es leer el partido eso es leer el partido porque en 5 minutos no haces 3 cambios de golpe lo haces porque sabes que es lo que está pasando y querés solventar y Álvaro y eso también es parte de los entrenadores o sea que que acierto en este caso para Rudy García que mete a Dembélé y hace un doblete el cambio de Guardiola funcionan también pero no se logran traducir en asistencias o goles si esta serie de semifinal o más bien de cuartos de final fuera dos partidos ¿qué? porque a mí lo que me está llamando muchísimo la atención es como como los grandes entrenadores de los grandes equipos de esta edición de Lisboa están cometiendo errores garrafales porque están pensando los partidos a series de dos partidos si es que sabes que pasa y la pregunta te voy a contestar la pregunta ¿qué hubiera pasado si esto hubiera sido a dos juegos? Guardiola no sale con ese esquema Guardiola no hubiera sido tan conservador y sale así de conservador porque entiende que a un partido puede llevarse cualquier sorpresa y ese ser conservador le permitió no tener sorpresas en el primer tiempo en contra no tener ninguna sorpresa y controlar el partido hasta cierto punto sin ser sin llegar a la idea Es curioso porque suena contradictorio a dos partidos hubiese salido más agresivo cuando en realidad a un partido salir para atrás depende de cómo lo interpretes porque lo que está diciendo Manuel es salir un poco más ofensivo a dos partidos porque tiene más margen de maniobra va a jugar 180 minutos y no va a jugar 90 pero igual puedo argumentar que en un partido de 90 minutos tenés menos margen de maniobra y por lo tanto tenés que ir a liquidar lo antes posible y cuando se trata de un partido un duelo entre David y Goliat ojo yo no sé cuántos están ahí siguiendo de cerca estos duelos entre David y Goliat hay muchos en Europa en esta edición de Europa tanto en Champions como en Europa League señores David está ganando y por bastante más aún en la Champions League y Álvaro más contexto sobre ese argumento que estás diciendo si te vas a Mundiales y te vas a Eurocopas es algo que se da se da en el último Mundial Rusia le pega a España en octavo de final en la Eurocopa 2016 Islandia llega hasta cuarto final Gales llega a cuarto final la que gana Grecia o sea hay mucho más contexto cuando se trata de un solo partido y ahí está la diferencia entre los entrenadores que son técnicos de equipos y técnicos de Mundial porque en los Mundiales tenés un partido punto en competiciones así estás acostumbrado a tener prueba y error porque tenés un partido más para solucionar y además la variable que se manejaba en la doble partido el gol de visitante que es tan estratégico aquí ya todo eso desaparece ¿gusta este formato? a mí me está encantando a mí me gusta por las sorpresas porque suceden cosas que no te esperas porque te llevas resultados como estos ves partidos bonitos llamativos en lo que las historias si fuéramos escritores serían fantásticas pero para lo monetario no es bueno pero dejemos lo monetario está claro el nivel el modelo de negocio está claro y sabemos que eso es lo que va a terminar condicionando si este formato desaparece está claro pero deportivamente hablando a nivel de entretenimiento esto es una belleza pero yo te puedo argumentar del otro también te puedo argumentar del doble partido como también es espectacular y obviamente no es una garantía ninguna de los dos pero podemos hablar de series históricas donde esos partidos hay de vuelta han sido excelentes sabes aquí lo puedes comparar y voy a hacer un simil con el cine hay gente a la que le gustan las películas que terminan con la pareja siempre junta y un cliché que sabes que es predecible y hay gente que disfruta mucho las películas que tienen un giro inesperado al final este formato es eso un giro inesperado al final porque no sabes que va a pasar es más fácil que suceda algo no es mejor eso a mí me gustan los plot twists a mí me gustan los plot twists pero hay gente a la que le gustan los clichés como no sé hay gente que le gustan yo estoy seguro que si fueran los grandes ganando estos partidos nos gustara todo no pudiera haber un empuje serio para que se quedara de implementar este formato de forma permanente pero ahora con los grandes cayendo de la manera que están cayendo olvídenlo que eso es lo que pasa es más fácil que sucedan sorpresas en un formato de uno contra uno es mucho más fácil ok esta es la cuarta vez que Pep lleva al City a estas instancias de la Champions y de esas cuatro solo una vez ha logrado avanzar a las semifinales y si lo analizamos de manera fría estamos hablando de uno de los equipos más potentes de Europa y podemos argumentar que es uno de los tres mejores de toda Europa ¿sí? pudiéramos incluir a Liverpool podemos incluir al Bayern pero para muchos incluso este City era el mejor que todos sí era el favorito queda eliminado en cuartos de final ante el séptimo en la quinta Liga de Europa una liga que tiene meses sin jugar ¿cómo le pega este suceso al legado de Pep Guardiola? que te lo responda el aficionado de Pep ¿no está en riesgo? no, no, no no solamente en riesgo ¿cómo le pega al legado de Pep Guardiola? sí le pega mucho muchísimo no le puedes permitir ese tipo de fracasos a un técnico que prácticamente lo ganó todo con equipos como el Barcelona por ejemplo no se le está dando con el City no sé por qué que trabaja mal que es un entrenador que trabaja mal no puedes decir eso es un entrenador que construye muy bien sus equipos y lo que sucede es que la Champions y más aún con este con este formato al final es es demasiado impresionante y le voy a preguntar aquí al experto de Pep Guardiola Pep Guardiola gana el Champions con dos con veces sí con el Barcelona lo gana con Barcelona pero luego ha tenido las riendas de dos grandes potencias del mundo y no ha podido ni con el Bayern ni ahora con el Manchester City eso dice ¿por qué Pep Guardiola? Mira hay que tener un contexto de solo Pep o sea cuántos entrenadores grandes y con grandes equipos todos los años se quedan sin ganar la Champions yo creo que es difícil medir el legado o éxito de un entrenador solo por ganar la Champions es difícil para cualquiera así como Zidane ganó tres seguidas que para muchos pueda tener mérito o no tanto por la plantilla lo hizo lo hizo Pep solo lo ha podido hacer con un equipo y ha fallado en el Bayern tres años tres semifinales City cuatro y cuatro cuartos de final la Champions se vuelve tan ansiada para todos el City ha hecho todas las inversiones necesarias el entrenador tiene las piezas no le hace falta nada pero al final es fútbol ¿se le da un pase a Pep este año por el formato? No Pep sea el formato o sea él tiene que tener la vara más alta para ser exigido o sea aquí no hay excusa de que el formato uno o dos no hay excusa no hay excusa o sea tiene su su parte tiene que llevar su responsabilidad seguramente y por eso te digo que si golpea el legado esto estoy seguro a Pep no lo va a hacer dormir por muchos días ¿será el Manchester City el verdugo en la carrera de Pep Guardiola? yo sé que ya me tengo que ir pero solo lo quiero dejar acá pero es que entonces tendría que poner también al Bayern porque tampoco la ganó en Bayern nunca le dieron un mil millón bueno eso sí ahí ya se acabó el argumento depende de lo que viene Álvaro todavía no podemos decir que ya se le acabaron las oportunidades ¿se va a quedar Pep hasta que la gane con el Manchester City? no esa es una decisión de él porque estoy seguro que la junta electiva lo quiere y sigue con él bueno vuelvo y repito los fantasmas de Lisboa están cobrando víctimas de arriba y para abajo mañana tenemos otra oportunidad ¿será la lógica que va a prevalecer esta vez o no? ¿cuál es la lógica? esa es la pregunta del mío Diana vamos contigo vámonos a leer comentarios entonces de quién fue el culpable de esta derrota del City de Pep Guardiola ¿los jugadores o el mismo Pep? a ver qué dicen en redes comienzo con los comentarios y nos vamos con Eduardo Enríquez que dice es culpable el culpable son todos los jugadores y aún más Sterling que falló un gol claro que pudieron haber empatado y en tiempo extra pudieron haberle ganado a León Jefferson Pep porque no mete aún Bernardo Silva que es un jugadorazo y al chino Silva solo le da 15 minutos esas dos piezas son importantes para el City saludos Rodrigo Esquivel pienso que fueron los jugadores porque tuvieron muchas oportunidades como para poder ganar el partido y las fallaron por ejemplo la que tuvo Sterling para poner el 2 a 1 hubiera sido otro final de partido saludos Diana gracias gracias Rodrigo por tu saludos y bueno ya hablábamos y también en comentarios es evidente la frustración y bueno ya hablábamos